hey chicos como estamos espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo para este su canal el día de hoy nos encontramos en monterrey capital del estado de nuevo león aquí en méxico y lo que estamos haciendo es prácticamente conocer la ciudad y comenzaremos aquí en el centro de la misma en donde estamos pues estamos en la macro plaza prácticamente a principios de la macro plaza aquí a asfaldas mía se encuentra lo que vendría siendo el palacio de gobierno lo malo es que ahorita no nos alcanzan a ver bien porque como estamos en temporadas navideñas pues pusieron una pista de hielo pero vamos a hablar un poquito sobre aquí del lugar no allá en frente mío del lado izquierdo del palacio de gobierno se encuentra una estatua de miguel hidalgo héroe nacional de la independencia a su lado derecho se encuentra manito juárez quien pues es conocido por su célebre frase de el respeto al derecho ajeno es la paz este otro lado encontramos a morelos en uno los un caballo vaya está montado en un caballo morelos también personaje muy importante de la independencia y de este otro lado chicos encontramos a mariano escobedo vencedor de maximiliano de habsburgo cuando fue el segundo imperio mexicano recordar que ese emperador pues fue impuesto venía desde francia entonces pues está bastante interesante el dato no está bastante bonita la plaza aquí e para para empezar la lama el recorrido de la macro plaza aquí en monterrey sin duda alguna está muy muy genial ahorita vamos a recorrer hasta allá iremos a recorrer a conocer otros dos lugares más y pues iré mostrando algunas cositas de aquí de la macro plaza y lo que vayamos conociendo chicos es prácticamente estos eso es todo así que vamos a darle y aquí tenemos chicos una placa que simboliza el fuego de la amistad y prácticamente lo que queda a representar es la nación mexicana con la nacionalidad sonidense o como que se le dice gringa prácticamente la amistad la relación que se tiene entre ambas nacionalidades y aquí nos cuenta que aquí en monterrey el día 26 de noviembre del año 1990 el presidente george bush creo que sería el george bush padre y carlos salinas de gortari se reunieron para hacer una relación más fuerte entre ambos pueblos así que aquí aquí está la placa del fuego de la amistad chicos y pasando la plaza del gobierno donde está allá la placa pues entramos a una sección donde hay esculturas ahorita se las voy a mostrar empezamos con esta que pues está bastante genial no sé como que representa según eso al piporro personaje de cine mexicano que representa la cultura regiomontana muy muy interesante y dice que coctamo samudio creo que fue el escultor de realizar esta escultura que representa el regiomontanismo ahí está muy 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 genial chicos vamos a ver las demás esculturas y vamos a seguir avanzando siguiendo por la macro plaza chicos aquí en encontramos la famosísima fuente de netuno que es algo así como la minerva allá en guadalajara ya que aquí los seguidores del equipo de monterrey o del equipo de tigres vienen a festejar aquí cuando alguno de sus equipos gana algún torneo ya sea internacional o la liga mx de alguna que es el lugar para festejar para festejar esos torneos cuando ganan está muy muy bonita la fuente o sea representando a netuno a sus seguidores y de hecho está como una especie de caballos marinos como si fueran caballitos de mar pero a la vez pues son caballos terrestres no está un poquito raro pero está 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 genial aquí tenemos una escultura que representa a un obrero y pues obviamente pues representa a los obreros de nuevo león de hecho aquí dice que fue por parte del ayuntamiento del 83 al 85 y está bastante genial la escultura representa muy muy bien a los obreros más que nada a los que trabajaban en fundidoras y cosas así de metal por eso el engranaje y justamente aquí abajito tenemos lo que vendría siendo pues estación del metro de aquí de monterrey de hecho es la estación general zaragoza muy muy genial el lugar de aquí no saque pero igual vamos a seguir avanzando en la macro plaza bueno chicos ya nos encontramos en el paseo de santa lucía que es un canal artificial que se que sale de aquí del museo de historia de méxico bueno historia mexicana y llega hasta el parque la fundidora más o menos el recorrido es de una hora entonces vamos a subirnos y a ver a ver qué pasa chicos tenemos los boletos aquí y aproximadamente porque por la ida y tanto el regreso cuestan 60 pesos que son 60 pesos por ida y 60 pesos de regreso en boleto de adulto entonces ahí los tenemos ahí los tenemos ahorita vamos a abordar uno de los barquitos y nos va a llevar hasta el parque la fundidora que es este de aquí bueno chicos oficialmente estamos en el paseo ya ya estamos en el recorrido que les comento más o menos es una hora así que vamos a ver qué sale estamos entrando a la zona de restauración del canal llamar a la estrenería la estrenería de la empresa trabajada en la piel en la cual por el que se ha preso en la bancarrota se nos pasa y se abrieron nuevamente los edificios como restaurantes con el nombre de la estrenería y bueno aquí arribita del canal chicos pues llegamos a lo que vendría siendo la línea 3 nueva del metro de aquí de monterrey bastante genial o sea una estación aquí en el canal super super bien este es el doctor Gerardo Cantú originario de Nueva Rosita, Coahuila y vamos a ingresar a las instalaciones de la fundidora que termina los límites del centro de la ciudad vamos a ver que viene siendo la fundidora de monterrey así que por favor pasaportes hermano y bueno chicos ya hemos llegado al parque la fundidora donde termina o empieza el paseo Santa Lucía ya bajamos de la embarcación de hecho está subiendo gente bueno está terminando de subir gente y a mis espaldas se encuentra podría decirse un caldero que ahora pues es como una fuente aquí y más a las espaldas se encuentra el icónico cerro de la silla de aquí de monterrey y lo que vamos a hacer es prácticamente pues recorrer el parque la fundidora, ir hacia donde están las fundidoras y voy a ver, saber como están y vamos, bueno vamos a ver como están y voy a tratar de darles una pequeña explicación de ahí cuando estaban funcionando y así así que acompáñenme a ver esas fábricas y vamos a ver a Y bueno chicos, a espaldas mías se encuentra uno de los hornos, el horno 3 de aquí de la fundidora Y bueno, vamos a contarles, voy a contarles unos cuantos datos prácticamente de historia de aquí del lugar Y es que en 1900 se creaba o se inauguraba la fundidora de fierro y acero de Monterrey Una de las fundidoras más importantes del país de México, prácticamente acá en la parte norte del país Prácticamente siendo una de las más importantes, de hecho aquí en la fundidora se instaló el primer alto horno de América Latina O sea, siendo la primera fundidora en tener uno de estos, al menos en América Latina Lo que pasó para llegar prácticamente a la bancarrota de esto es que en 1977 pasó a ser propiedad federal la fundidora Y se declaró en bancarrota en 1986 Pero bueno, no sería el fin de la fundidora ya que actualmente es un parque Y esto empezó en 1989 con un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico Construyendo prácticamente lo que conocemos hoy como el parque fundidora En la administración 2003-2009, creo que del estado, creo que del estado, aquí de Nuevo León Pues se agregaron cositas nuevas que prácticamente creo que se agregó lo del paseo de Santa Lucía Este horno se convirtió en un museo de acero Así que posiblemente entremos, posiblemente entremos, no lo sé chicos Así que eso sería prácticamente en sí Los datos más importantes en cuanto a historia del lugar, así muy resumido para no aburrirlos tanto Hay un dato muy curioso de aquí del parque la fundidora Es que aquí había hieleras de toma de agua que eran estos cuadrados Esa que ven ahí, esa, esa es una hielera Y decía que bueno, pues era para suministrar agua fresca a los trabajadores Ya que, bueno, recordar que Monterrey tiene altas temperaturas Y trabajar en una fundidora, pues todavía más, ¿no? O sea, muy muy alta la temperatura Entonces esto servía para refrescar a los trabajadores Ese cuadrito de ahí, ese, ese Y hasta aquí sería el video de hoy chicos Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado Y si es así, no estén suscritos Suscríbanse, denle like, comenten, compartan Que me ayudan muchísimo a seguir creciendo Mis redes sociales están aquí abajito Y también la página de Mr. Leser Y es de Sain para que vayan y los apoyen Y qué decir, pues prácticamente de la fundidora La macro plaza, el paseo de Santa Lucía Súper genial todo chicos Muy muy bonito, la verdad Nunca había venido y al ser la primera vez Pues sin duda alguna, sí lo repetiría La verdad, para visitar este lugar Formar un poquito más de calma, pues sí Pero bueno, espero les haya gustado Los datos que les di, pues prácticamente De lo que es la macro plaza El paseo y aquí La fundidora, prácticamente los datos Más relevantes traté de dárselos Y espero pues les sirvan Una vez que ya ustedes vengan a Monterrey Bueno, sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Y mucha, mucha suerte en sus viajes